Bueno, el cierre de la actividad de verano lo llamamos nosotros porque durante enero y febrero hicimos un proyecto que era el proyecto campamentil. Por eso la idea de hoy es hacer un acandonamiento por el tema de las condiciones climáticas y no íbamos a hacer un campamento. Pero bueno, nos organizamos acá en la institución para dormir los chicos esta noche. Nos juntamos a las 18 horas acá en la institución hasta mañana más o menos a las 9 de la mañana. Bien, ¿cuáles son las actividades que van a realizar? Hoy llegan los chicos, después nos armamos en grupos por medio de un juego organizado por Karina Frey y Paulita Martínez. Eligen el nombre de cada grupo, una canción, un lema como para que lo represente. Hacemos una merienda, volvemos a realizar algunas actividades motrices dentro de la institución y si Dios quiere podemos en el patio. Después ya nos ponemos en marcha con la cocina, cada grupo se cocina y realizamos la cena. Hacemos una salida hasta la heladería para comer el postre. Regresamos, hay una obra de teatro que está a cargo de Susana Chavarini. Hacemos un fogón, un poco de baile dentro de la institución y ya nos vamos a dormir. Claro, bien completas las actividades, ¿no? De todo tipo. Sí, la verdad que es un poco modificada por el tema de las condiciones climáticas, pero bueno, tratamos de hacer algunas actividades dentro del edificio y otras en el patio si podemos. Claro, decimos que el predio del CED es absolutamente cómodo y se presta para todo ese tipo de actividades. En esta oportunidad fue la lluvia justamente lo que no permite que se haga todo lo que estaba planificado. Sí, gracias a Dios, un predio grande. Tenemos distintos edificios donde, bueno, podemos también separar los chicos para dormir, baños obviamente para todos. También podemos utilizar los baños de la pileta, lo que favorece por ahí el realizarlo acá. Por ahí si la institución sería un poco más reducida, si hubiese sido un poco más complicado, que 30 chicos de la institución puedan estar todos durmiendo esta noche. Bien, los concurrentes que van a participar de esta jornada son de qué tipo de talleres? Están los del taller protegido, que son los chicos que aman las bolsas, y también los del centro de día, que son los chicos más profundos. Y bueno, también tenemos los chicos que vienen de Coronda, de Galve, que bueno, si pueden pasar las distintas rutas, también los vamos a tener acá esta noche. Bien. Sebastián, con esto lo decíamos, culminan las actividades de verano y después ya dan inicio, bueno, a todos los talleres, a todas las actividades que viene realizando el CED durante el año, ¿no? Sí, ya a partir de la semana que viene comenzamos de nuevo con las actividades que se realizan durante el año, hasta diciembre, que siempre se hace un cierre y se hace otro proyecto nuevo, que lo llamamos proyecto de verano.